VINOPEC ¿Cómo suenan las letras B, L si las unimos con las cinco vocales? Blá, blé, blí, bló, blú. Con la sílaba Blá podemos decir Con la sílaba Blé podemos decir Con la sílaba Blí podemos decir Blindado Biblia Biblioteca Con la sílaba Bló podemos decir Establo Diablo Bloques Con la sílaba Blú podemos decir Blusa ¿Cómo suenan las letras BR si las unimos con las cinco vocales? Brá, bré, brí, bró, brú. Con la sílaba Brá podemos decir Brazo Cebra Cabra Con la sílaba Bré podemos decir Brebaje Sombrero Libreta Libreta Con la sílaba Brí podemos decir Lombriz Sombrilla Colibrí Con la sílaba Bró podemos decir Brocha Libro Brócoli Bruja ¿Cómo suenan las letras C, L si las unimos con las cinco vocales? Clás Blan coupes Uneles con la sílaba C, L, Clinton ¿Cómo suenan las letras C, L,A ? ? ?ina? Con la sílaba cle podemos decir bicicleta, chicle, motocicleta. Con la sílaba cli podemos decir clip, eclipse, clínica. Con la sílaba cli podemos decir triciclo, choclo, cíclope. Con la sílaba clu podemos decir recluso. ¿Cómo suenan las letras cr si las unimos con las cinco vocales? Crá, cre, cri, cro, cru. Con la sílaba cra podemos decir cráneo, cráter, crayón. Con la sílaba cre podemos decir quemallera, crespo. Crema. Con la sílaba cri podemos decir cristal, escritorio, escritura. Con la sílaba cro podemos decir cronómetro, micrófono, croqueta. Con la sílaba cru podemos decir cruz, crustáceo, crucero. ¿Cómo suenan las letras dr si las unimos con las cinco vocales? Dra, dre, dre, dri, dro, tru. Con la sílaba dra podemos decir drácula, dragón, piedra. Con la sílaba dre podemos decir madre, ajedrez, edredón. Con la sílaba dri podemos decir ladrillo, cocodrilo, madrina. Con la sílaba dró podemos decir cuadro, dromedario, ladrón. Con la sílaba dru podemos decir pedrusco, madrugada. ¿Cómo suenan las letras fl si las unimos a las cinco vocales? La sílaba flá está en flama, flamenco, flan. La sílaba flé está en flecha, flequillo, reflejo. La sílaba flí está en conflicto, afligido, chiflido. La sílaba fló está en florero, flor, coliflor. La sílaba flú está en flúor, fluido, florecente. ¿Cómo suenan las letras fr si las unimos a las cinco vocales? Fra, fre, frí, fró, frú. La sílaba frá está en fráile, frasco, frágil. La sílaba fré está en cofre, refresco, fresa. La sílaba frí está en frito, frío, refrigerador. La sílaba fró está en frondoso, frontera, frontón. La sílaba frú está en fruta, frutero, frutería. ¿Cómo suenan las letras gl si las unimos con las cinco vocales? La sílaba flúor está en gladeador, regla, glasear. La sílaba glé está en iglesia, inglés, en el nombre glenda. La sílaba glí está en jeroglífico, glicerina, anaglifo. La sílaba gló está en gló, gló, glorieta, glotón. La sílaba glú está en iglú, glucosa. ¿Cómo suenan las letras gr si las unimos con las cinco vocales? Gra, gre, gri, gro, grú. La sílaba gra está en las palabras granada, granja, granizo. La sílaba gré está en las palabras sangre, tigre, cangrejo. La sílaba grí está en las palabras grifo, grillo, grito. La sílaba grú está en las palabras grúa, gruñón, grulla. ¿Cómo suenan las letras pl si las unimos con las cinco vocales? La sílaba plá está en planeta, planta, aeroplano. La sílaba plé está en pléito, soplete, cumpleaños. La sílaba pli está en pliegue, cumplido, duplicar. La sílaba pló está en plomero, diploma, plomo. Plutón. La sílaba plú está en plúmero, pluma, plutón. ¿Cómo suenan las letras PR si las unimos con las cinco vocales? Pra, pre, pri, pro, pru. Con la sílaba prá podemos decir pradera, temprano, compra. Con la sílaba pre podemos decir prenda, premio, preso. Con la sílaba pri podemos decir primavera, princesa, exprimidor. Con la sílaba pro podemos decir probeta, prohibido, profesora. Con la sílaba prú podemos decir la palabra prueba, como también el nombre prudencio. ¿Cómo suenan las letras TR si las unimos con las cinco vocales? La sílaba trá está en tractor, traje, maestra. La sílaba trá está en tren, trébol, estrella. La sílaba tri está en triángulo, trineo, nutria. La sílaba trá está en trompo, trofeo, astronauta. La sílaba trú está en trueno, monstruo, avestruz. La sílaba trá está en trueno. La sílaba trá está en trueno, monstruo, avestruz.